¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a un vídeo muy interesante, a un vídeo que sinceramente a mí me encanta hacer porque sobre todo comparamos cómo tenemos el arma a día de hoy y cómo teníamos el arma hace dos años, en este caso Operación Quimera. Operación de Leon y Finca que la verdad es que nosotros no nos dábamos cuenta en ese tiempo pero éramos bastante felices con los cambios que teníamos, ¿no? Porque bueno, hace dos días subí un vídeo que la verdad que gustó bastante y como digo lo dejaré ahora mismo en la descripción y estará saliendo ahora mismo en pantalla donde probábamos la SMG11, la SMG de los SAS, la SMG que tiene Sledge, que tiene Munte, que tiene Smoke y que tiene Amaro. Una SMG que ha tenido bastantes cambios y que como digo la diferencia es abismal a como la tenemos a día de hoy así que si le queréis echar un vistazo pues como digo lo tenéis abajo en la descripción del vídeo y ya habrá salido por aquí arriba ahora mismo, ¿no? Así que nada, vamos a meternos en este caso en una caza del terrorista vamos a ver todo el... bueno, todos los cambios, ¿no? que ha recibido esta Scorpion de Ela y sobre todo pues eso, ¿no? El ver sobre todo para la gente que no estaba en este momento jugando que vea la diferencia y que note de verdad la diferencia de cómo estaba el arma en 2018 a cómo está el arma en 2020 así que no me entretengo más, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece y ahora sí que sí, pasamos con el vídeo, lecho una vez que estamos en el menú de selección yo creo que lo mejor en este caso es lo más típico, ¿no? que hemos usado siempre con la Scorpion mirilla holográfica, reductor de fotonazo, empuñadura vertical y pues bueno, mirilla láser, ¿no? en este caso también vamos a ponerle alguna que otra skin guapo vamos a ponerle la de Proliga que es la que todos tenemos bueno, la que tiene sobre todo la gente que ha empezado a jugar, ¿no? y en este caso, bueno, yo creo que vais a notar ya el cambio de primeras en cuanto dispare, ¿no? en dos cosas, ¿vale? las vais a ver ahora mismo atentos, ¿eh? vale, dos cosas que acaban de pasar ahora mismo lo primero, tenemos más de 220 balas en el cargador metidas en este arma, ¿vale? 40 por cargador, ¿vale? con una cadencia abismal y con un retroceso impresionante imaginaos esto en 2018 este personaje corriendo por los mapos literalmente corriendo por los mapos y humillando a todos los atacantes imaginaos a gente que es Jesucristo jugando a este videojuego con este arma, amigos y amigas no os hacéis una idea de lo que realmente teníamos hace dos años y de lo felices que éramos porque literalmente es que es que es abismal no, no se nota muchísimo el cambio literal, ¿eh? no tiene sentido que no tiene sentido lo de este arma hace dos años, ¿eh? no tiene sentido como digo tampoco te creas que es hace mucho tiempo no, no, no es en 2018 chavales, ¿eh? es en Operación Quimera, ¿eh? que tampoco te vayas muy lejos porque literalmente bueno en este caso lógicamente habrá ahora mismo en los comentarios gente que me esté viendo lo que sea que bueno no pudo probar esto lo que sea porque acaba de empezar a jugar a L6 y no pudo de verdad saber lo que era la Scorpion de ELA pero ya os digo y que literalmente era una de las mejores armas del juego ELA como personaje era la mejor defensora Roamer dentro del punto que había literalmente y había cada monstruo usando este arma que ya nos hacéis a la idea realmente, ¿no? pero bueno como digo dejadme en los comentarios quiénes de vosotros ha utilizado este arma en la Operación Quimera mientras este arma estaba rotísima o quiénes de vosotros pues bueno estáis viendo el arma ahora mismo que no sabíais que era así eh bueno que no la habéis probado ¿no? gracias a mí más que nada porque es es lo que te digo puede ser perfectamente ¿no? que haya gente que no ha podido probar el tema del arma y demás porque como te digo esto es 2018 chavales que esto ya tiene pues bueno sus dos años como digo y la verdad que la verdad que se nota ¿no? ok es que es una locura es que literalmente esto es Jesús quiero decir Jesucristo ¿sabes? es Jesús bro literal no en serio es una maldita locura la verdad y creo que el tema de las stunts de Ela era una pasada era una pasada pero bueno eso lo dejaremos para otra sección ¿no? como era Sledge en 2018 como era Ela en 2018 como era sobre todo Leon Finca y demás ¿no? pero ahora es que como digo estaban rotísimos la verdad y que a día de hoy pues a lo mejor no destacan tanto como antes ¿no? y sobre todo yo creo que estos vídeos están guapos porque hay muchos de vosotros que no habéis llegado a este bueno no estabais jugando aquí en esta época por así decirlo y no sabéis lo que realmente era el personaje ¿no? y como digo una pasada Ela literalmente Ela para mucha gente era lo que era para mí eh smoke ¿sabéis? con el tema de la SMG tío era una pasada bro era una pasada y como digo era el main de mucha gente había muchísima gente que utilizaba muchísima Ela porque literalmente tenía una habilidad que te cagas y como digo un arma que te cagas de las mejores del juego ¿no? entonces pues bueno imaginaos la tremenda locura que era tío nah era una pasada era de locos lo de este personaje la verdad era de locos y aparte lo del tema del fastpeak eso es otra cosa que como digo ya comentaremos y ya haremos en otro vídeo ¿no? porque la verdad que es para comentar tío es 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 para comentar porque es una auténtica locura lo que ha cambiado el fastpeak ¿no? pero vamos una pasada la verdad es que ahora me va a ver en los comentarios que os parece si os ha molado o no tipo si estáis vosotros bueno en ese tiempo jugando con este personaje no éramos no éramos felices tipo no sabíamos lo que teníamos realmente vaya 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 comedura de cabeza y a día de hoy tío el operador se ha quedado como muy normalito ¿sabes? entonces es como que antes era de los mejores y ahora es como algo más normalito ¿sabéis? sigue siendo la esculpión buen arma pero no estaba rota en este caso como estaba hace 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 unos años ¿no? es que literalmente hace unos años estaba rota la verdad estaba literalmente rota en serio era una locura bro tipo a cadera todo tío nada era loco era loco y la cadencia es lo más loco de todo la cadencia es lo más loco de todo chavales literalmente tío ven un bomber oh los bombers toma tú los bombers que poco han durado que maldita locura bueno chavales dejarme abajo en los comentarios que os ha parecido este vídeo si os ha gustado o no que arma queréis que próximamente traiga como digo reventar este vídeo likes si dentro de poco queréis otro vídeo así era este arma en 2018 así que nada un placer como siempre espero que os haya gustado y nos vemos próximamente con más vídeos en el canal todos atentos nos vemos gente un placer adiós chao